A Frailandia, es un placer que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Un conflicto entre dos países, una mujer entre dos hombres. Y qué bueno, dice, ayer una tragedia, hoy una comedia. Tal cual. Es así. Bueno, el subtítulo tiene que ver con la... un poco la historia de Fraiventos y los antes... o sea, el tema del ángulo. Hay que ver la película para entender... como que después que la ves, entiendes un poco por qué la... Esa frase. Sebastián, ¿por qué esta idea de grabar durante varios años, además? Registrar todo lo que pasó entre Argentina y Uruguay. Bueno, la idea empezó en el 2007. Había mucha ebullición, llegaban muchas noticias y nos parecía una cosa súper interesante que hemos estado aquí y para allá. En 2007 ganamos el premio FONA y eso nos ayudó muchísimo porque estar sin fondos estaba muy complicado. Y bueno, estuvimos rodando en 2007, 2008 hasta 2010. Mucho. Mucho tiempo. Y bueno, después se estrenó la película en 2011 en el Festival IFA de Holanda y varios festivales. Y bueno, después hubo un tema con la película. Fue muy bien, además. Tenía un montón de reconocimientos. Fue muy bien. Y bueno, ahora coincide que se puede estrenar acá y coincide con la llegada de la otra planta. Y eso, ¿ustedes se mudaron a Frevento? ¿Se quedaron allá? ¿Cómo era? No, pero casi. Casi, casi. O sea, íbamos muy seguido, íbamos 5 días, 10, 15, 20. Pasamos Navidad y fin de año, creo que fue 2009 allá. Claro, claro. Estuvimos con los finlandeses, con gente de Uruguay. Sí, sí, porque fue tan largo todo ese conflicto que había que registrar todo eso, ¿no? Era interesante ver cómo se vivían esas fechas de repente. Sí, sí, sí. O sea, el conflicto y además nosotros... La película está basada en personajes. Ajá. En diferentes personajes, o sea, hay un hilo conductor, ¿no? Para ir contando la historia. En realidad son cuatro mujeres las historias principales y todas tienen un vínculo de alguna forma u otra con la planta. Entonces hacíamos un seguimiento de los personajes más el conflicto y algunas otras cosas que iban pasando. ¿Te sorprendió lo que viste después de todo este tiempo, de este contacto con el lugar? ¿Cuánto le puede llegar a cambiar a un lugar la llegada de una inversión como esta? Por lo menos lo que vimos nosotros, el cambio es muy fuerte en el momento del trabajo. Claro, hay muchos trabajadores, mucha plata, mucho movimiento, gente de todas partes del mundo. Eso genera movimientos locales, comerciales, cambia mucho la interacción con la gente local. Y después, bueno, de a poco va bajando y vuelve más o menos a un nivel... Claro. Con esas tres historias que decías, ¿se encuentran puntos en común entre ellas o son totalmente distintas una de otras? Las historias son cuatro. Una persona, son cuatro mujeres, una está totalmente a favor de la planta y en contra del corte, pero al punto de ir y... Quemar todo. Sí. De gana. Después, otra mujer que está a favor, apoya el corte. Es más, fue una de las personas que fue a avisar, una uruguaya que fue del lado argentino, a avisar lo que se venía y en base a eso se formó la asamblea ambiental. Después hay otra historia que es una uruguaya que es piquetera y fue de las pocas personas que estuvo fijo dos años en el corte, en el lugar de la barrera. Y después la historia como más hilo conductor es una historia de amor de una uruguaya que se enganchó con un checo que vino a construir la planta. Él se fue y le prometió volver y mantiene una relación por cartas, que es cartas en papel. Y son una mezcla de español con inglés, con checo, una cosa. ¿Y esta historia de amor, ella estaba en contra de las plantas o a favor? Ella en realidad no tiene mucho... No tenía una postura. Como que le cambió después a nivel, claro, le cambió mucho la vida, pero indirectamente, pero en realidad sí, la tocó profundamente. Sebastián, una vez el documental y además lo que cuidaste es también manejar los tiempos, ¿no? De lo que pasa en ese pueblo. De repente un momento de lluvia y estás ese rato donde se escucha solo el sonido de la lluvia o los grillos o esos tiempos que se dan en otros lados que de repente en una ciudad no. Tal cual. Un poco rescatar eso y también respetar un poco los ritmos de esas historias. Porque cada vez que íbamos esta historia era, bueno, llevo una carta nueva. Bueno, ¿cómo lo tratamos en la película? Bueno, de esta manera. Y bueno, ¿qué filmamos? Bueno, ahora esperar otro paso más. ¿Y cómo se fueran encontrando con las historias? Porque obviamente no llegaron. Son estas cuatro. No, tuvo que haber todo un proceso de investigación. Hicimos, sí, todo un proceso. Muchas veces ir, probar, rebotar, esto, sí, esto, ¿no? Y bueno, tiempo, tiempo, tiempo. De repente para filmar pasamos mucho tiempo sin usar la cámara. Bueno, fue una decisión y por ver cómo se dan las cosas. Hasta que en un momento empezamos, vas desarrollando y vas viendo cómo se juntan con las demás. Es un proceso bastante largo, sí. Y que hoy se pase la película con la llegada de la nueva planta tiene un sabor especial, ¿no? Claro, sí. Sí, es un momento como que ahora nosotros veníamos mostrando un poco el tráiler y bueno, ahora como que explotó. Y bueno, está bueno para que la gente, además para que se genere un poco de debate sobre el tema también. Sí, también haces referencia a lo que decías recién en el tema del anglo, que cuando venían los capitales árabes, de todo lo que fue la ebullición de toda la gente, recibiendo a toda la gente, pensando del trabajo que se venía y que termina. El anglo en un momento era la fuente principal de trabajo y después cerró y en el 81 llegaron unos supuestos árabes, porque no se sabe. Y bueno, y es como que había mucha expectativa, mucha esperanza y después al final hubo un... Eso está en la película, hubo un fraude y se desaparecieron y bueno, es un momento complicado de fraeventos. Además hay uno de los personajes que va contando lo que pasaba en el anglo. Uno de los personajes que trabajó en el anglo y está con la expectativa de poder cobrar esa plata y bueno, va por ahí. Es una historia más lateral, pero que es fuerte, es importante. ¿Quiénes son las protagonistas en este caso de la película? ¿La vieron? Bueno, en realidad hubo un preestreno en el Doc Montevideo el domingo 4 pasado, algunos de los... Vino la uruguaya que estuvo en el corte, vino Mirta, que es la historia que estamos viendo ahora, la historia de amor. Y bueno, quedaron como impactadas fuertes para ellas. Y ahora que van a estrenarlo allá, ¿cuáles son tus expectativas? Ahora el estreno es el 22, pero el 16 hay un preestreno en fraeventos, le vayan todos los personajes. Eso va a estar divino. Va a estar bueno. En fraeventos hay como mucha expectativa, quieren ver más, así que va a estar... Vamos a ir para allá y va a estar bueno. ¿Dónde puede ver la gente la película? En fraeventos va a estar en el movie, movie fraeventos. Montevideo va a estar en Cinematecas, Sodre, Sala B y Grupo Cine. Y después en el interior son en total 11 salas. Imagina la expectativa que va a haber en fraeventos por esto, ¿no? Sí, sí. Muy claro. Bueno, Sebastián, ¿habría alguna segunda parte después de que pasaron unos cuantos años de instalar la fábrica de celulosa, de entrevistar otra vez a toda esa gente a ver qué pasó en estos años? Por ahora no. Bueno, está la posibilidad, hay que ver con ellos, pero sí, puede ser una opción, sí. Porque además tantas acusaciones que venían del lado de Gualeguachú, ¿no? De lo que iba a pasar con los nacimientos. Era un momento muy establecente y las opiniones de los lados eran como muy... Por momentos rozaban lo absurdo, las creencias de un lado para el otro. De ese lado el agua sale negra, ¿no? De aquel lado van y te pasás y te matan a palo. Y no era así. O sea, pero había mucha falta de comunicación entre las dos. Napolearnos, como se dice habitualmente, ¿crees vos si hay vencedores o vencidos en esta historia? ¿Y qué creen los personajes? No, más bien es un... Es muy complicado, no sé si vencedores o vencidos. O sea, claramente del lado argentino quedaron muy decepcionados con lo de la Haya. Ellos después siguieron. Yo creo que es eso, mucha falta de comunicación. Se generó una cosa, una situación entre uruguayos contra argentinos y en realidad el tema pasaba. Y mucha desinformación, ¿no? Claro. Entonces ahí, al no haber comunicación, se cortaron muchas cosas y al final no sé si son... Mucha gente perdida. Por eso. Y qué conflicto, cinco años, ¿eh? Estuvo cerrado el puente. Sí, es como que nos olvidamos, ¿no? De lo que fue, pero realmente fue muy impactante para el país en general, para la política exterior, para el relacionamiento con los argentinos, pero además para los pobladores, imagínense. Si han visto ahora es cinco años, es muchísimo. Es muchísimo. Sebastián, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias. Mucho éxito. ¿Nos vamos a la pausa? Pausa y ya volvemos con los desayunos.